El caso de Aguada ¿Cómo le va a hacer? Espere, espere, espere. Tengo una presentación para usted. El micro del señor Terán y se llama de la siguiente manera. Vamos. ¿Perdad? Sí. ¿Perdad? Silencio del chico. Sáquenlo. Sácalo, sácalo. Querés que renuncie al cámara. ¿Cómo haces para safar eso? No parece que va a ser así. Bueno, yo no voy a dar ningún nombre. Además la gente se tiene que dar cuenta porque la gente es muy inteligente. ¿Qué querés contar, Guillermo? ¿Cómo va a ser este micro tuyo diario? Bueno, es un romance transversal. La palabra transversal se utiliza para la gente que pertenece a diferentes partidos. ¿Viste? Es un invento de chacho alto con la palabra transversal, que se juntaban radicales, seronistas. Bueno, estoy a pensar, es una diputada progresista y un diputado progresista, pero de diferentes partidos. Claro. Bueno, ella es una diputada muy progresista, que en el Congreso hace bastante lío. Tiene un marido que parece un gil, pero no es un gil. O sea, tiene pinta de gil, pero no es un gil. Y él, bueno, él es un hombre multifacético, es político, pero proviene de otro campo que no es la política. Es muy fanático, muy fundamentalista en sus apreciaciones. Es fanático, seguidor de un gran líder de la política argentina. No puedo sacar quiénes son, querés que te diga. No puedo sacar. No puedo sacar. A ella le gustan las cosas. Acá es eso. Pero vamos a ir preso a tierra de fuego con eso. Sí, bueno, no está mal que la gente se quiera, ¿no? ¿Pero que está legalizado eso? No, no está legalizado. ¿Es una traición? No está legalizado. Bueno, traición, sí. ¿Política, sí? No, no. Es una alianza, claro, está bien. Sí, sí, sí. No, porque creo que ya hubo un caso anterior con otro diputado del mismo partido, también progresista. A otro hubo ex-diputado, ex-ministro y progresista, también. ¿Esto se sabe del Parlamento, por ejemplo? Sí, en el Parlamento se sabe, ya ahí me lo contaron. Hay bastantes romances en el Parlamento. Hay bastantes romances en el Parlamento. Pero no se puede decir así, porque después te da clase de moral, de buenas costumbres. Bueno, pero tan malo no es eso. O a ver si lo insidencia. Es malo, el traicionar es malo. Es malo. Sobre todo cuando... Pero no hay ningún delito, en realidad. Es malo, es pésimo el traicionar. Sí. En todo sentido, es pésimo. No debe hacerse. No debe hacerse, pero bueno. O por lo menos callar ante las clases de moral que después dan públicamente algunos políticos. Sí. Bueno, eso es un escándalo, ¿no? Un escándalo. Pero una cosa seria. En el Chaco, el Ari, va a llevar como candidato a Mempo Yargineri, el escritor. Este no aceptó y Lilita Carrió puso a la madre de candidato a senadora nacional. La madre de Lilita Carrió fue subsecretaria de Educación en el gobierno militar, en el proceso, cuando el capitán Brinsoni, hoy general, que es Estado Mayor del Ejército, la secretaria general de la Gobernación, la subsecretaria de Educación, era la madre de Lilita. Bueno, la puso como candidata a senador. Sí, yo leí de eso. ¿Sí? 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 ¿Y cómo ponía a la madre que puso un... Ella que habla tanto, va a estar con las abuelas de plaza. Además, ¿no te parece incoherente? Además, llevar a Solita a Sigüedla, a Susana Rinaldi. El país es todo incoherente, la gente dirá. Todo. Lo de ella es totalmente incoherente. Y ganó Rosas del Chaco ayer. ¿Cómo es esto? Claro, con toda... Yo le comentaba al gobernador, con todas las huelgas, ¿te acordás? Que entraron a la legislatura caquenia con un caballo, tiene problemas todas las semanas y sacó el 57%. ¿Y cómo se explica? Porque yo creo que el conflicto social es muy grave, pero no pesa electoralmente. Ni es tan grande como... Yo creo que acá se sobreestima mucho el conflicto. El conflicto social existe, pero la manifestación del conflicto se sobreestima. Electoralmente no tiene peso. Bien. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Vas a volver para llegar con otro? Sí, sí. No te lo digo, yo tengo un romance, pero no hay tanto. No, nunca más. No, no, nada más, no. Bueno, porque no hay tanto. Pero, ¿eh? No hay tanto, yo qué sé. Tengo que ir a ver título en dos minutos para después presentar el micro del doctor de Sil. Dame noticias en un momento, María Nadal, por favor. Bueno, mientras esperamos el fallo de la sala segunda de la Cámara Federal en la causa madre en el tema de las armas, que es la causa del juzgado de Urso, llega información que tiene que ver con la Cámara de Apelaciones en lo penal económico, que autorizó al exministro Antonio Hermán González, que está detenido y procesado en el marco de la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia. No autorizó la Cámara de Apelaciones a viajar a La Rioja para visitar a su suegra, que se encuentra enferma. Así que la causa de armas, en cualquiera de sus más variantes, sigue dándosela para contar. Casi la una y media del mediodía. A ver qué está pasando en materia de noticias y va el doctor sin. Tan esperado por toda la chica. Vamos. Patricia Bullrich, al opinar sobre las candidaturas de Soledad Silveira, Víctor Laplace, Susana Rinaldi y Norman Britsky, aseguró que la política argentina ha entrado en un enorme caos. El interventor de la ANSES, Douglas Vial, pronosticó un futuro muy duro para el cuarto trimestre del año en el organismo, ya que hasta diciembre se deberán pagar unos 770 millones de pesos en conceptos de indemnizaciones. Los sindicalistas de las dos EGT se reunirán esta tarde para definir los detalles de la nueva movilización del sindicalismo a Plaza de Mayo en contra del ajuste dispuesto por el gobierno. ¿Se notó o se notó? No olvide quién sea. No diga palabras. Se notó, no le gusta nada. A la gente grande no le gusta las cosas detrás de la gente. La participación del doctor Claudio Fin se llama de la siguiente manera y habla del siguiente tema. Ya. La participación del doctor Claudio Fin, Come on over to the screen and start dialing. 1-800-555-3456. HONEY. Me or the ranch? Es mi favorito show. Se aseis yo. Oh, I can't believe this. I'll get it, it's mine. Hello. You can only control how you act. I see. Well, listen, Elizabeth. You know, that's an expert. You're welcome. Bye-bye. Woody Allen y Beth Nibble, ambos ganadores de Oscar, por supuesto, de la cadena de Hollywood. Lo cierto es que, por organizar esta película, que se llama Escena sin Incentro Comercial, se pone en manifiesto la modalidad de sexo de una pareja, de un matrimonio, después de 10 años de casado. O de 12 años de casado. Bueno, la cuestión es, en cualquier momento del día, cuando aparece un hueco en el tiempo de cada uno, y por supuesto, bajo esas condiciones, la ventana se abierta, el centro de visor encendido, la distracción, no hay clima, y es una amiga mía, no hay forma de crearlo, y entonces se convierte nada más en un trámite, igual que salir a correr. La gente antes de hacer el amor, salió a correr un recito, dio un par de vueltas manzanas, y después practicaron el amor. Les quiero mostrar, esto se llama desgano, y quiero mostrarles un par de placas que tienen que ver con la contracara de esta historia. Ah, como no, como no. No, no, dale, dale. Ah, no, perdón. Ya voy, dale, dale. Quiero mostrarles un par de placas que tienen que ver con la historia del desgano. Ahí va la primera placa, a ver. El producto más vendido en la Argentina, en los últimos... En la industria teórica. En la industria teórica, por supuesto, fue el Diabra. Ayudo, coño. A un precio de 6.50, los 25 miligramos, de 7.75, los 50, y de 9.50, los 100, sin ninguna cobertura de obra social, ahora segunda placa. Cuando comparamos año 2000, 99, 2000 y 2001, ustedes ven que el incremento de ventas del Sildenacil, que tiene 10 marcas comerciales diferentes en el mercado, es del 60% en unidades y 47% en dinero. El único producto de la industria farmacéutica que incrementó sus ventas en estos porcentajes es el Sildenacil, alias Viagra, que en Argentina, insisto, tiene 10 marcas comerciales diferentes, que van desde el Sildenacil, Lumes, etc., que son las primeras, hasta el Magnus, que es la última en la aparición en el mercado. Vale decir, ¿por qué este fenómeno? Porque el argentino está buscando desesperadamente volver a tener, a través de caminos diferentes, por supuesto, volver a tener una vida sexual razonablemente activa. Esto de practicar el sexo una vez a dos semanas, como es la media nacional, precisamente en la edad media de la vida, es algo que no se puede tolerar. Los caminos en la búsqueda de una mayor frecuencia sexual son muchos. Este es uno de ellos, por supuesto, con la indicación médica pertinente. Gracias, Claudio. Rápido repaso por los móviles que están preparados. Vamos, Pizarro. Metale, Pizarro, Metale, Anitta, Anitta y Lorenzo. Vamos. Mauro, 13, 35 minutos. Bueno, ¿cómo fue el secuestro de Aguada? De acuerdo a lo que nos han indicado fuentes policiales, Benito los lleva a la Casa de la China, a primer lugar donde lo tienen alojado, dentro del barrio Santa Rita, en Bulón. Cuando allí la cosa se pone mal, la información que nos dieron, no la confirmamos, nos dijeron que lo trajeron a este lugar, sobre la calle Zerval, entre el 200 y el 300, y que de ese lugar lo habrían liberado. Hace un ratito ingresó a este sitio una señora, a quien pudimos identificar, le preguntamos si era la hermana de alguien conocido como el Gori, en el barrio, de quien se mencionaba que estaba detenido. Ella nos dijo, en esta casa no hubo empresario secuestrado y el Gori no está detenido. Allí, el primer contrapunto entre la información que nos llega, desde el ámbito policial y lo que nos dice una mujer que acaba de ingresar y se identificó como la supuesta hermana de alguien que se suponía estaba detenido en la investigación del empresario secuestrado. Usted. Gracias, muy rápido, Anitta y Lorenzo, pero lo más rápido posible. Vamos, Anitta. ¿Dónde está llegando él? Mauro, le cuento, este programa ya está impactando. Numerosos vecinos de la zona se han acercado, tirando las mejores ondas. La información desde aquí es que el comisario de Gastaldi ya se encuentra en el juzgado federal de San Martín, porque en la tarde de hoy se le tomaría declaración al empresario Abraham Aguada y en el día de mañana a los tres detenidos, mientras continúan los rastrillajes en todo Gran Buenos Aires para dar con los prófugos y dilucidar definitivamente el caso Aguada. Gracias, Anitta. Cierro con ustedes el repaso de la ley, métanle con el móvil. Sí, Mauro, muchísimas gracias. Gracias, 13.35 minutos en todo nuestro país. Estamos ubicados, como anteriormente, en Avenida Libertadora, el 4600. Este es el lugar donde, siguiendo con el relato de Jorge Pizarro, el domingo a las 2 de la madrugada habría sido liberado el empresario Abraham Aguada y habría venido hasta la casa de la ex-mujer, Pomi de Aguada. Hasta aquí se habría dirigido. Hoy, a partir de las 10 y media de la mañana, habría salido de ese lugar Alejandro Aguada, el hijo del empresario, junto con su mamá con rumbo desconocido. Nosotros continuamos en este lugar para esperar novedades, Mauro. Muy bien, muchas gracias. Tengo la imagen de cuando salió el hijo esta mañana. Ahí estuvimos durante toda la noche trabajando en exclusiva para pescar el señor Abraham Aguada. Reitero, el novio de 78 años de la chica de 33. Esto ya se ha confirmado, es oficial, no es un disparate, lo digo. Pero en un momento la pusieron en el medio del secuestro, después no, pero así salía el chico, el hijo, vamos. Gracias. 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 Ese muchacho es actor, ustedes habrán identificado, me parece que lo conozco, ese muchacho es un buen actor, muy conocido, el señor Abraham Aguada, está muy vinculado a Menem, muy vinculado es el tío del doctor Tecelli, el médico personal de Menem. Este muchacho creo que trabaja en culpable o algo por el estilo. ¿Perdón? Bueno, pero no fue culpable, más o menos dije lo mismo. Y el suegro de Alberto Rossi. ¿Me dice qué es? Por olivo. Un gran actor dramático, este chico es el hijo del empresario. Bueno, todo esto detiene muy malos recuerdos, ¿no? Secuestro...